La pandemia de la COVID-19 plantea un reto severo para la democracia. Los líderes autoritarios están utilizando esta crisis para expandir sus poderes y silenciar a sus críticos. En muchos casos, los parlamentos y los jueces están siendo ignorados, los periodistas acosados y las minorías perseguidas. Es por ello que Idea Internacional, junto a muchos socios en todo el mundo, ha publicado El Llamado para Defender la Democracia. Una declaración que ya ha sido firmada por más de 70 organizaciones de primer nivel que trabajan para avanzar la democracia y los derechos humanos, así como por casi 500 líderes prominentes de todo el mundo, que incluyen 13 premios Nobel, más de 60 exjefes de Estado y cientos de respetados activistas, periodistas, intelectuales públicos y académicos. En este momento de grave peligro, todos hemos unido nuestras voces para resaltar la importancia de defender a las instituciones democráticas. La democracia es más necesaria que nunca para preservar nuestros derechos fundamentales, para enfrentar de una manera justa las consecuencias de esta pandemia y para preparar a nuestras sociedades contra la adversidad futura. Usted también puede firmar la declaración. Visite nuestro sitio web www.idea.int y únase a esta causa. No debemos dejar que la democracia sea una víctima más del coronavirus.